Pero, ¿te has dado cuenta que hay gente que hace verdaderamente de todo para que le engañen? ¿Te habrá pasado a ti también de encontrar en Internet publicaciones tragicómicas de personas que declaran haber sufrido una estafa? ¿Y te habrá pasado aún más a menudo leer artículos en las redes sociales que te advierten de hacer todo solo para evitar la misma suerte? ¿Pero es realmente una sugerencia inteligente? Hola, soy Fran y soy asesor de la inmobiliaria Viviendas en Chiclana. La realidad es que querer hacer todo tú mismo es propio eso que te pone en manos de los listillos. Porque cuando habrás perdido tiempo y dinero y te darás cuenta que ese sistema no es ni funcional ni económico, en el orgasmo de la desorganización y la confusión donde te encontrarás, no todo pero al 90% de ustedes sí, lo que harán será dirigirse a la primera persona que te ofrece una ayuda para salir de todos esos líos. Y es justamente allí que definitivamente te meterás en un problema. ¿No era mejor organizarse antes de empezar a buscar casa con los justos contactos y un buen profesional para seguirte? ¿Realmente era tan difícil perder dos minutos para escribir en Google asesoría chiclana y hacer un par de llamadas telefónicas para concertar unas visitas y, una vez aquí, disfrutar de una consultoría a 360 grados? La respuesta es demasiado complicado. Mucho mejor llegar aquí absolutamente desorganizado y dar vuelta días y días sin conocer los diferentes tipos de área, la zona urbanística de Chiclana, el problema que existe con el proindiviso, las casas denunciadas por urbanismo y otras cuestiones que tú, claro, eres el más listo y a ti nadie te va a engañar. Me parece obvio que no debería sorprenderte que al final sí te engañen. Pero incluso debería sorprenderte de que no lo hayan hecho mientras estabas todavía de viaje para llegar aquí. Y si crees que estoy de broma es porque no sabes cuántas veces ya he pasado por todo esto. Y sin embargo me pasa muchas veces de hablar con personas que están convencidas de que lo han hecho todo bien por su cuenta. Después solo necesitas profundizar un poco para descubrir que el chalé que han comprado está en suelo inundable según el plano urbanístico de Chiclana o que la parcela que han comprado la han pagado el doble del precio del mercado y cosas de este tipo. Pero qué diablo, es tan bonito hacer todo solo. Esto es de hecho parte de esta mentalidad que ya conozco que hace que mucha gente piensa que es la más lista inteligente que nadie. Sin embargo, creo que si decides apuntarte al gran juego de quien es el más listo en busca del chollo que nadie ha conseguido nunca, deberías también tener en cuenta que se pueda perder y que en cambio se pueda ganar el título del tonto del pueblo. Y en este momento no deberías recorrer la mamá Facebook a quejarte de cuántos sean sin vergüenza los chiclaneros. Creo que mucho más honestamente estos estafados deberían levantar su teléfono y llamar a su verdadera mamá y preguntar sobre qué defecto mental familiar es posible que hayan heredado. Porque en resumen, seamos sinceros, los estafadores, chiclaneros, canarios, ingleses y así sucesivamente, haces su trabajo y lo hacen con extrema competencia y preparación. Tú eres turista, explorador, emprendedor y tu trabajo debería ser de ocuparte de lo que conoces bien y de garantizarte la seguridad en todas tus decisiones. Asegura tu coche, tu casa, tu salud y tal vez incluso tu móvil y no te gasta lo suficiente para asegurarte que la casa que compras no tenga ningún problema. Si no lo haces, significa que malinterpreta tu papel y es básicamente correcto que quien ejerce el suyo con profesionalidad, hablo de un sentido irónico de los estafadores, tengan una ventaja sobre la incompetencia y la improvisación. Y también hacen sorreír esos mensajes que leo en internet en determinados colectivos que rozan el ridículo. Y se dice, como garantía de legalidad, se exija a los autónomos e empresas privadas de escribir públicamente sus informaciones fiscales, NIF, CIF y similares. Entiendo el propósito o mejor la ilusión, pero no critico su intención. Nunca te has detenido a leer y comprender, santo dioses. Trata de entender los periódicos de cualquier parte del mundo para darte cuenta de dónde provienen las estafas más grandes. Porque el pequeño estafador te puede robar pocas decenas de euros y si es más listo, de unos cientos. Y si es realmente inteligente, tal vez también de un par de miles de euros. Todas son situaciones molestas, pero no te dejarán arruinado. No, no son ellos que tienes que temer, sino a las organizaciones en regla nacidas con el propósito específico de engañar o al menos de especular y que son muy bien preparadas en presentar una realidad de legalidad solo para poder disfrutar de esta referencia que le permitirá de llevarse cifras que nunca hubieras perdido con el listillo del barrio. Nunca se ha leído de inmobiliarias que cierran de hoy para mañana y desaparecen con decenas de miles de euros. O operadores turísticos que venden vacaciones inexistentes o casas alquiladas donde las fotos no se corresponden en la realidad. O incluso agencias que piden cientos de euros para una reserva y al llegar con tus maletas no hay ni casa, ni agencia, ni vacaciones. Pero vamos incluso más a fondo. ¿Nunca escuchaste de los bancos vendiendo durante meses basura a sus clientes y luego desaparecen? ¿Y nunca escuchaste del colazo del gigante Lehman Brothers que ha arruinado a cientos de miles de familias en Estados Unidos? ¿De verdad crees que toda esta realidad que mencioné no tenía cif-snif y todos los demás pif-pof-paf que se necesitaban para engañarte lo más grande? Aquí me detengo porque tengo miedo que en vez de entender el concepto podrías malinterpretar y pensar que aquí en Chiquilana todo está podrido mientras que en cambio hay muchas empresas que trabajan honestamente hacen todo bien y ganan lo adecuado para pagar su trabajo y que simplemente con un poco de atención, tal vez en un minuto de búsqueda de internet podrías verificarle su seriedad. ¿Quieres conseguir todo esto gratis? Hazlo, pero por favor después no llore en las redes sociales porque los únicos culpables sois vosotros. Y si sois capaces de daros cuenta de esto, aprenderéis una lección importante que os podría servir en el futuro para que no nos vuelvan a engañar. En resumen, no puedes decir que te han estafado si en lugar de leer páginas y páginas de información, comparar los presupuestos de varias agencias de servicios, relacionarse con más profesionales y perder el número de horas necesarios para construirte un mínimo de planificación, prefieres confiar en el consejo soberano de los grupos de internet. Hazlo tú mismo, o incluso peor, confiar en tus instintos y tus creencias. Eso considerando que normalmente cuando llegues aquí a Chiclana, tendrás tu cabeza llena solo de rumores y voces falsas y confiarás en la persona más incompetente que exista ahora mismo en todo el pueblo. Tú mismo. Piénsalo solo un segundo. Si te pediría que te encomandaras a un emérito incompetente, ¿lo harías? Ciertamente no. Sin embargo, es exactamente lo que haces confiando en ti mismo. Y solo porque te niegas a tener la humildad de admitir esta realidad. Esta es una cabezonería que es mejor que tenga claro. Siempre se paga. Y se paga caro. Si consideraste útiles las consideraciones y consejos que te di, suscríbete a mi canal y dale clic a la campanita para recibir una notificación cuando publique los próximos vídeos. Y recuerda que tu me gusta o tu comentario siempre son bienvenidos. Hasta pronto desde Chiclana de la Frontera.